Tanto que, no he podido olvidar lo que, lo que hace que te sienta bien Si no te había perdido, todo no tiene control, hasta la que era Nani, tú no puedes, no puedes, no puedes, no puedes creer Creer que sin ti no soy nada de creerte que las cosas que yo siento son más No cuento el tiempo si te veo sin ti No cuento el tiempo si conmigo estará Te voy a borrar, que no quede nada, no voy a pensar Tú no has hecho daño al corazón, yo no lo digo Tu mente difusa, causa cosas sin sentido Cosas sin sentido Te voy a borrar, que no puedes, no puedes creer Creer que sin ti no soy nada de creerte que las cosas que yo siento son más No cuento el tiempo si te veo sin ti No cuento el tiempo si conmigo estará Te voy a borrar, que no quede nada No cuento el tiempo si te veo sin ti